Amigos, no puedo hablar portugués. Amigos, mi castellano lo voy a dar despacio, porque en el fondo es la misma lengua, refleja el mismo dolor, un parto histórico. Y por ahí pienso, hace mucho, que el hombre es un animal gregario, es un mono difícil, pero que no puede vivir en soledad. ¿Por qué empiezo por ahí? Lo primero es que tenemos que tener una idea de lo que es el hombre como disco duro. El material que componemos y que es lo que nos aporta encima de eso la cultura, la historia, la experiencia. El hombre es un bicho que no puede vivir en soledad, necesita de la sociedad. Alguien ha dicho que solo existe la familia y el individuo. Yo pienso que eso es cierto, pero además existe la sociedad. Si me enfermo del corazón, preciso un cardiólogo. Si mi casa se rompe, preciso un albañil. Si mis zapatos se rompen, alguien tuvo que haber construido unos zapatos. Cuando pincho el auto, alguien me tiene que ayudar a arreglarlo. Probablemente la civilización empezó cuando algún antepasado en apuro, desesperadamente gritó, ¡ayúdame! Salió del individuo para reclamar la sociedad. Y andamos por la vida con esa contradicción. Como cualquier animal, tenemos una cota de egoísmo sano. Porque tenemos que luchar por nuestra vida y por la vida de los que queremos. Pero a su vez, como somos un animal social, hemos construido civilización. Es la mayor herencia que recibimos y que dejamos. La civilización es la solidaridad intergeneracional. Desde los que descubrieron el fuego y la rueda, hasta los que hoy hacen biología molecular, inventan las nuevas computadoras, la inteligencia. Ese paquete histórico que recibimos, se los debemos a la civilización. Quiere decir que andamos con esa contradicción, el egoísmo y la solidaridad expresada en forma de civilización. Pero la naturaleza nos regaló una cosa que se llama conciencia. Y ello nos permite obrar, encuadrar nuestro egoísmo hasta cierto punto. Y hacerlo trascender por efecto de la cultura y de la civilización. Es tan importante esto que vivimos 40 años más de vida de promedio que hace 150 años. Piense en un minuto, lo que significa 40 años más de vida arriba del planeta. Lo que significa. Eso nos lo ha dado la civilización. Con un conjunto de desastres también. Porque somos buenos y malos. Somos todos. Andamos con esa contradicción. Por eso existe la política. Si fuéramos perfectos, si fuéramos dioses, no precisamos de la política. Porque como precisamos sociedad para vivir, pero somos conflictivos porque cada ser humano es él. Porque tenemos distintos orígenes. Porque tenemos visiones distintas. Tradiciones, religiones, cultura, clases sociales en las que nos originamos. La sociedad es una olla borbotando de conflictos. Y hay que administrar los conflictos para poder convivir. Y ese es el papel trascendente de la política en el sentido hondo. Tenía razón Aristóteles por esto. El hombre es un animal político. Porque ni es perfecto, ni puede vivir en soledad. Tiene que vivir en sociedad. Y por sus propios defectos y limitaciones, la sociedad tiene conflictos. Y en esos conflictos, el papel trascendente de la política es establecer los límites. Cuánta angustia aguantamos. Cuánto dolor aguantamos. Y cómo lo hacemos trascender. Yo sé que estas son grandes generalidades. Pero han reducido la política a un simple recetario económico, sin pensar en lo que es el hombre. Si lo que es la ética, lo que es la filosofía. Si cada uno de ustedes analiza su vida, probablemente las decisiones más importantes que tomó en algún momento, nada tenían que ver con el interés económico. Y fueron tironeados por otras cosas. Quiere decir que no tenemos interés económico. No quiere decir eso. Quiere decir que la cosa es mucho más complicada. Tenemos interés económico. Tenemos interés económico. Pero tenemos otras cosas. ¿Somos individualistas? Claro que somos individualistas. Pero ¿por qué nos tiramos adentro de un edificio incendiado para sacar a las víctimas? De pronto no sabemos ni por qué, ni pensamos. ¿Por qué nos sale eso? Porque también tenemos el animal social adentro. ¿Por qué socorremos solidariamente cuando hay un desastre? ¿Un terremoto? ¿Un huracán? ¿Por qué nos sale eso? Porque somos por un lado egoístas, pero somos sociales también. Entonces, yo quiero quebrar una lanza en este tiempo donde todo es mercadería por la política, en el sentido trascendente. Salir de la vulgaridad. Porque la política no es una profesión para vivir o enriquecerse. Es una pasión superior. Que es otra historia. No quiere decir que no haya interés. Pero es un interés moral de otro tipo. El cariño de la gente. La sociabilidad de la gente. Eso no se compra con plata. Eso no es sobornable. Pero qué nos ha pasado. ¿Qué nos viene pasando por todas partes? Gente ganada por la cultura de nuestro tiempo. Funcional a la acumulación y a la acumulación y a la acumulación. Termina confundiendo estas cosas con el afán de ser rico o de ser plata. Y el que entra con ese afán en la política no hace otra cosa que enchastrar. Ojo. Yo no estoy planteando bronca a la gente que le gusta demasiado la plata. Es otra cosa. Esa gente que pelea en el comercio, en la industria. Que multiplique la riqueza en una sociedad y que paga impuestos. La política no es para hacer plata. Y no es después que se inventaron las repúblicas modernas. ¿Por qué digo esto? Porque si la política es expresión de la mayoría, hay que vivir como vive la mayoría y no como la minoría a los que nos apasiona la política. Ser en cuerpo y alma como es la mayoría y no como es la minoría. Y no se trata de tenerle bronca a los ricos ni nada por el estilo. No es eso lo que estoy planteando. Hay que elegir bien la cancha y el tiro y tener rumbo en la vida. Y no mezclar una cosa con la otra. Y esto nos está trayendo duros problemas en América Latina, por todos lados. Con los tantos entreverados. Vuelvo a repetir, en la política hay interés. Pero no debe ser interés de plata. Como dice un poema gaucho de mi país, si no venga a tazarme el campo con aire de forastero. Porque no es como aparenta, sino como yo lo siento. Hay cosas que no tienen precio. Hay cosas que no se compran. Así como tú no puedes ir a un supermercado y pedir, deme cinco años de vida más. Tienes una cinta que se corta en algún momento. Y nunca deberíamos dejar de olvidarlo. Para entender que la vida no es una cosa y debe ser vivida. De la misma manera, no todo se compra con plata en este mundo. Seguramente que tengo montones de defectos. Soy un viejo caja rabia. Pero tengo autoridad para decir estas cosas. Porque me siento un hombre feliz. Y me voy a morir feliz. Porque vivo, sueño y camino. Como pienso. Y para lo que pienso. Estoy aquí porque quiero al pueblo brasileño. En pila. Porque antes que nada soy latinoamericano. Después soy uruguayo. Y si soy latinoamericano, pertenezco a una nación frustrada. Que hizo un montón de países, pero no ha podido construir la nación. Y esa nación será o no será. Pero en el caso de ser, será con la Amazonia o no será. Por lo tanto, vengo aquí interesadamente desde el punto de vista estratégico. Nada de eso lo voy a ver yo. Tengo, estoy al borde de los 81 años. Pero para vivir hay que tener horizonte. Hay que tener una estrella. Hay que tener un rumbo. Y la gran causa de los americanos es la integración. para ser alguien en el mundo. En un mundo que se aprieta, cada vez más poderoso. Digamos lo que quiéramos. Ahí está la comunidad europea. Un conjunto de países hasta con lenguas que ni se entienden. Con miles de años de guerras intestinos, está construyendo su unidad. La está construyendo. Y es hoy el polo desarrollado más grande en millones de personas. Del otro lado. Pero, está ese viejo conjunto de naciones, porque China es un estado multinacional. Nunca se olviden. Allí hay minorías, como dicen ellos. Minorías de 50 millones. Y cuestiones por el estilo. Que hablan otros idiomas. Después está la India. Yo no lo voy a ver, pero son potencias. Gigantesca potencia en el horizonte. ¿Cómo negociar en paridad de condiciones con semejantes monstruos? Nosotros, atomizados en un montón de repúblicas. Incluso el gran Brasil. Grande para nosotros. Pequeño para el mundo, porque viene corriendo contra la historia de atrás. ¿Cuánta ventaja nos lleva a la investigación de las universidades, del mundo desarrollado? ¿Cuánta propiedad del conocimiento? Corea del Sur registra sólo tantas patentes como toda América Latina. Compatriotas, queridos compatriotas. la batalla de la integración y la batalla del desarrollo. De juntar la inteligencia, de juntar la universidad, el conocimiento. De tener políticas que no nos puedan robar ni un solo hombre de ciencia, porque le pagan más. ¿Por qué? Porque en ese partido se juega el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y todo lo demás. Hoy, hoy sabemos que la riqueza más importante es el conocimiento. Que los recursos naturales cuentan, claro que cuentan. Pero tiene que haber hombres muy inteligentes y capacitados. en el uso y la elaboración. Y estamos en la puerta de otra gran revolución, así como fue la informática y como lo está haciendo la biología. Vamos a asistir en los próximos 30 años a una invasión de la inteligencia robótica aplicada al trabajo y a la sustitución del hombre en el campo del trabajo. Y eso va a ser positivo y negativo. Como todo progreso tecnológico importante va a dejar a cantidad de gente sin trabajo, va a tender a dejar a cantidad de gente sin trabajo, pero nos va a sacar de arriba también un montón de trabajo inhumano que todavía queda. Seguramente. Y habrá que tener nuevas legislaciones sociales y habrá que atender los conflictos no sólo en el área del trabajo sino en las horas de trabajo. no me parece mal que los robots trabajen para los hombres. Me parece fantástico siempre y cuando trabajen para la humanidad entera, siempre y cuando la jornada de trabajo se humanice, siempre y cuando tengamos más tiempo libre para vivir. ella va a ser la batalla política de las generaciones que venga, pero se lo pronostico. Por estas cosas estoy aquí. Yo estoy seguro que unos trabajan de trueno y es para otros la de la vida. No sé si entienden mi tiempo es ayudar a pensar a la gente. No hay recetas. Y termino con esto. Nunca triunfamos totalmente en la vida. El verdadero triunfo es caminar. No hay un premio al final de la vida ni de la vida individual ni de la vida colectiva. El premio es el camino mismo. La hermosura de la vida. El vivir con causa, con sentimiento, con compromiso. Ser distinto a lo que puede ser un yuyo que está programado o un animalito o un animalito cualquiera tener un cacho de libertad donde uno orienta parte de su vida en las cosas que a uno le motivan. Por eso intento sembrar muy particularmente a la base de las universidades latinoamericanas latinoamericanas de los gurises que se están instruyendo por esto. Que cometan los errores de su tiempo no los nuestros y que tengan el coraje de vivir la aventura. Al fin y al cabo en el fondo no sabemos de dónde venimos. tampoco sabemos a dónde vamos. Voy a contestar alguna pregunta que ustedes me puedan hacer. De algunas cosas sé y de otras estoy aprendiendo y otras no quiero más aprender porque se me acaba el rollo. ¿Está? Buen día a todos y todas. Gracias querido Mujica. Quiero agradecer también aquí que nos acompaña con nosotros. ¿Cadá Álvaro Padrón que está con nosotros? Álvaro estaba con nosotros y nos ayudó. Ah, está lá. Gracias Álvaro que veio de Uruguay que acompaña Mujica. Gracias por estar con nosotros y también agradecer o Andrés que está aquí también que es suplente de senador aquí de nuestro querido Mujica. Entonces, gracias por estar con nosotros y tener possibilitado este momento. O Mujica tiene compromiso a las 12 horas en Aniambi. Entonces, tenemos un limitado de tiempo aquí. Al mismo tiempo, él va a hacer una palabra pública en el Congreso de la CSA hoy a las 17 horas que nos invito todos y todas para dar una pasada en el Congreso de la CSA que creo que es un momento importante también un acto por la democracia para nosotros aquí en América Latina. Entonces, también está abierto para la imprensa que quiera participar. Si alguien tiene algún problema de llegar y articular, vamos estar por ahí y podemos contribuir con ustedes. Está bien? A nuestra propuesta aquí es hacer... Entonces, como tenemos una hora, como tenemos un periodo de hora, cuando for 15 para las 12, vamos salir. Independientemente de las preguntas que puedan ainda tener sido feitas. Entonces, creo que vamos trabajar con preguntas de hasta 3 minutos. Las personas pueden hacer preguntas de hasta 3 minutos. Voy a pasar para la Renata, que conoce más las personas por nombre, para coordinar estas preguntas. Entonces, vamos hasta el horario posible. Cuando llegó tal hora, vamos concluir. Creo que, con certeza, las experiencias que él va a traer para nosotros ya serán de gran valía y de gran construcción. Gracias, Rosane. Gracias, Presidente Mujica. Quería, então, aquí, ya algunas personas pedirán inscripción, solo... Calma, vamos dar tempo de todo mundo. A propuesta es a gente hacer bloco de cinco preguntas. Entonces, cinco personas hacen preguntas, Mujica contesta las preguntas, después, abrimos otro bloco de cinco preguntas, seguimos para ver o horario, para garantir o horario do compromiso dele. Están inscritos aquí o Edu Guimarães, do Blog da Cidadania, o Kiko Nogueira, do Diario do Centro do Mundo, DCM, o Leonardo da Telesur, a Mariana do Vermelho, a Laura Capriglione, dos Jornalistas Livres. Eu precisaria falar no microfone. A pessoa precisa falar no microfone que está sendo ao vivo. Edu, você é o primeiro aqui. Don Pepe, buenos dias. Eu sou Eduardo Guimarães do Blog da Cidadania. Olha o que queremos pedirle hoje, creo, é a minha parte pedirle uma reflexão da questão do que acontece em Latinoamérica. O que acontece é que desde o norte ao sur, a direita se levanta de uma forma que não se via há muito tempo. Desde a Venezuela até a Argentina e com a pior situação no Brasil, a direita se agiganta e isto em Uruguai o que me parece é que é uma das poucas partes onde a amenaza da direita não parece tão grande. O que nos pode dizer como vê a onde vamos que pode dizer a onde vamos em Latinoamérica com este crescimento da direita que não para se agiganta e por que Uruguai se é que estou certo por que em Uruguai não há um movimento tão forte de crescimento da direita ou será que estou enganado e há esse movimento em Uruguai também. Então, pedimos sua análise. Kiko depois do Kiko Leonardo já chega aqui próximo para poder fazer a pergunta. As pessoas que vão para os próximos ficarem. Só um minutinho faz a fila aqui porque fica mais rápido. Em português mesmo? Ou em portunhola? Mujica, eu gostaria de saber o que você faria se tivesse no papel da presidente Dilma para reagir ao golpe? Como a esquerda deveria reagir ao golpe? Que a seria que a seria se fuera a Dilma? Leonardo da Telesur. Presidente Mujica, hace três anos você estive em Caracas na ocasião da morte do comandante Chávez e disse que teria que tomar um pouco de distância no tempo para avaliar a perdida do comandante Chávez. Eu gostaria saber se já tomou essa distância e se neste momento neste contexto é possível evaluar o tamanho da perdida ou a ausência do presidente Chávez neste momento. Obrigada. A Mariana e eu vou encerrar as inscrições na fala dela porque já são 15 pessoas. Presidente Mujica, eu sou Mariana Serafini do Portal Vermelho, é o veículo de comunicação do Partido Comunista. O que eu quero saber é que com relação à crise política vivida no Brasil, ela também atinge outros países da América Latina. Como que esses projetos populares que se desenvolveram nessa última década podem se reinventar para vencer essa contra-ofensiva que a gente está vivendo e avançar nas conquistas sociais? Laura, Jornalistas Livres. Buenos dias. Buenos dias. Me gostaria de saber, usted en sua intervenção a falar sobre os aspectos morais da política. E no Brasil, hoje em dia, nós, da esquerda, somos atacados como imorais e, na verdade, penso que para a maioria da população brasileira, a esquerda perdeu sua dimensão moral. somos acusados de corruptos, somos acusados de ladrones. Me gostaria que você faça um análise do que aconteceu com a esquerda na América Latina, porque essa acusação é muito ampla, atinge Bolívia, atinge Venezuela, atinge Brasil. O que aconteceu com a esquerda na América Latina que permite que uma direita corrupta, uma direita assassina, uma direita que fez acuerdos com os torcionários, com os torturadores, com o pior do aparato repressivo, nos acusam de imorais. É isso. Muito obrigada. Mujica, contesta às cinco, depois abrimos outra rodada. É bravo, pero esta resposta engloba um par de perguntas. Compañero, pedi uma moneda. Representemos na moneda, na casco, na moneda a história do homem. E veremos que a moneda tem dois caras. As dois caras pertenecen à moneda, pertenecen à história do homem. Que é o que quero transmitir? O que é o devenir humano sempre a tenido uma cara conservadora e sempre a tenido uma cara justiciera, igualitaria, solidária. O termo de esquerda e de direita é muito moderno, é da revolução francesa. Mas isto existe desde que anda o homem por a terra. diria, Azúcar era um rei de esquerda na história da Índia. Epaminonda, Os Braco, Jesus, San Agustín, San Francisco e tantos outros. Espartaco. Não me daria a manhã para nombrar. os companheiros de esquerda do devenir humano. Bueno, mucha, la mayoría de los progresos sociales que están consagrados en nuestras constituciones son el fruto de agrupaciones de gente de izquierda que en algún momento levantó como causas perdidas y fueron derrotados y aplastados. Pero se fueron conformando y fueron quedando en la cultura y en el acervo de la humanidad. No sé qué pasa con la historia de Brasil ahora y probablemente el pueblo brasileño tenga que vivir en una coyuntura donde pierda algunos bienes sociales que ha tenido en este tiempo. Pero no los va a perder todo, no los puede perder todo. Porque la propia derecha tiene que negociar, tiene que ceder. Así es la historia del hombre. Esto no es un análisis sencillo, sin plote. ¿Qué está pasando? Hay una magia. ¿La derecha descubrió una magia? Hagámosnos la pregunta al revés. ¿Y qué pasaba hace 12 años que empezamos a ganar elecciones por todos lados? ¿Ese avance progresista fue obra de una conspiración pensada? ¿O fue la maduración de luchas sociales, de frustraciones? ¿Se puede explicar lo que pasó sin mirar 30 o 40 años para atrás? ¿Podemos comparar esta adversidad de hoy con las dictaduras que vivimos? Si es lo que le tengo que decir, compañero, que arriba de la tierra los únicos derrotados son los que dejan de luchar. Eso seguramente porque la derrota es el sentirse impotente al resignarse. Eso es posible. Caer en la obediencia pasiva de lo que nos impone. Mientras tanto no estamos derrotados. Pero hay que entender también la contracara de esta manera de pensar. Nunca triunfamos definitivamente. Hay que tener la humildad estratégica. ¿Por qué? Por lo que yo dije al principio. En la sociedad existe un cúmulo de contradicciones. ¿Quiere decir esto de que no hay fuerzas conspirativas? No, no. Cuando las fuerzas conspirativas de la derecha dan resultado es porque hay algo a favor que les ayuda. La conspiración existe siempre. ¿Y cuál es lo que ha habido a favor? Primero una crisis económica de carácter mundial muy fuerte. Un crecimiento muy lento de las economías del mundo entero. ¿Por qué? Personalmente pienso que hay un desborde del capital financiero que está condenando incluso al capital productivo. Se disparó la burguesía financiera aventurera y especuladora. Pobre del que tenga una fábrica. Es decir, lo único que tiene es la fábrica. Por poderoso que sea. Se lo comen en dos panes. El capital financiero precisa libertad. Libertad del movimiento. Todo eso. Y mucha especulación. Los gobiernos tienen que tener una fortuna parada por las dudas para pelear. ¿Por qué? Los movimientos que tiene la moneda. Y esas son fortunas que no se pueden usar en el desarrollo social y productivo de un país. Por lo menos estoy hablando de lo que pasa en mi paísito. Hay 14 mil. Ah, sí, tenemos unas reservas bárbaras. No siguen para nada las reservas porque las tenemos que tener ahí para la timba del cambio. Si no, nos descuartizan. Bueno. Y ahora sí también. Y a cualquier país le está pasando eso. Entonces, en ese marco de caída, un país que ha desarrollado una clase media interesante rápidamente, eso es aumentar el poder adquisitivo, no necesariamente multiplicar la conciencia. ¿Y qué pasa? Siempre en la historia humana, las pobres clases medias tienen miedo. Tienen miedo de caer. Si son alemanas, la culpa la tienen los judíos. En otro lado, la culpa la tienen los obreros. En otro lado, los comunistas. Lo que suele. Pero necesita explicaciones. Necesita el chivo emisario. En realidad, el peligro que corre la pobre clase media es que el engranaje bancario se la trague, la expropie. Ese ha sido siempre el problema. Pero no puede darse cuenta cómo funciona el sistema. El sistema funciona con ciclo. Y en los ciclos de caída, y Brasil está inmerso en eso. Encima viene lo que ustedes señalarán. El efecto de la corrupción, que es un patrimonio brasilero, no es un problema del PT. Es un problema del que goza todo el sistema político. Hay gente acusada de todos los partidos. Y es tan vieja como Brasil. Y tiene cosas que son muy propias de Brasil. Yo no sé cómo se puede manejar un país con 29, 30, yo qué sé cuántos partidos hay. ¿Puede haber tantos proyectos políticos de Brasil? No. No. No puede haber. Eso tiene más cuestión de histeria o de intereses personales que de causa ideológica. Y no sé cómo se pueden hacer las alianzas en esas cosas. Cómo se gesta una mayoría. Es un país hermoso. Porque tiene el jorgorio de la fotosíntesis tropical. La fuerza creadora tal vez más grande que hay arriba de la naturaleza. Pero le ha tocado pagar un precio muy alto. Una oligarquía muy fuerte históricamente. Creo que es un país que se dio el lujo de hacer la primera universidad por allá por 1920 o algo por el estilo. Una cosa inconcebible. Mandaban a estudiar a los chicos a Europa. Es una cosa increíble. Y en estos años ha pretendido dar un salto. Pero el ser humano no tenemos memoria para atrás. Lo que hemos logrado reencaja. Entonces nadie espere el agradecimiento ni el reconocimiento. Eso no existe. Siempre se pasan las cuentas. Si fuera Dilma... Pobre Dilma. Me iría peor que a Dilma. No les puedo decir a ustedes lo que haría. Tengo miedo de que... de que no me entiendan. Llevo años. Llevo años andando por ahí. los que les quiero decir que una vez era joven y fui a Lomonosov a la universidad allá en Moscú época de la Unión Soviética vivía Nikita Khrushchev. Ya ven. muchos de ustedes no habían ni nacido. Terminé no afiliándome al Partido Comunista porque entré en un hotel que era nuevo en aquel entonces que se llamaba Valtia y había unas alfombras que me hacían cosquillas en los tobillos y yo me hice esta pregunta ¿y esto en la patria del proletariado ¿pa' qué? Y con ese ojo empecé a mirar. Y creo que hemos aprendido una lección. Por eso dije que esto va más para los de izquierda o a los que luchamos por la igualdad humana palabrita que está olvidada de las famosas de la revolución francesa la igualdad quedó como medio ahí en el olvido. No se olviden del problema de la igualdad no es la igualdad de los ladrillos que son iguales sino la igualdad en el derecho de largada en la aventura de la vida. que es una cosa distinta. La igualdad en las oportunidades que es una cosa distinta. Después cada cual dará lo que pueda. Esto es lo que define la izquierda y la he definido a lo largo de la historia humana. Eso que algunos llaman izquierda. A mí es más bien una una somática posición filosófica frente a la vida. Es decir, donde prima la solidaridad por encima del egoísmo sin putear el egoísmo porque el egoísmo ha sido el motor que ha empujado la domesticación de la ciencia y el desarrollo de la tecnología. y eso hay que reconocérselo al capitalismo porque si no no entendemos lo que es la historia humana. Y eso es un logro pero también lo otro. es inconmensurable Chávez la pérdida de Chávez porque la historia necesita esos locos soñadores todo corazón y empuje. sino la historia en manos de los exquisitamente sensatos que aburrimiento sería insoportable no pasaría nada. aunque a él no le gustaría no conocí un hombre de Estado nunca que tuviera la generosidad que tenía Chávez para con el resto de la gente que andaba con sufrimiento. No podía arreglar todos los dolores de América era inútil era imposible. desde ese punto de vista es un espejo que no lo tenemos para mirar. La crisis política alcanza en América Latina pero no es ninguna catástrofe. Hay una parte de hay una parte de la crisis que ha utilizado la derecha y es obvio que hemos cometido errores obvio y yo no me pongo a hacer balance de los errores en el medio de la batalla porque eso es destripar no. Esperen miren de lejos ahora es tiempo de luchar no de echar las culpas. La historia me enseñó que las organizaciones de izquierda se destrozan cuando entran en esto quiere decir que no hay que hacer autocrítica no hay que hacerla pero a distancia del tiempo no sobre caliente y con inteligencia ahora hay que luchar. Esto no es ningún razonamiento esto es un consejo mire que en materia de derrota por favor tengo casi 14 años en cana caí tres veces en cana etcétera así que no me van a decir lo que son derrota y dentro de esos errores la derecha tiene el manejo de los grandes medios de comunicación obvio y los ha utilizado y los utiliza para crear una subconsciencia desnudando nuestros defectos disimulando lo que no son defectos del izquierdo del PT sino de la sociedad brasilera hace muchos años que en Brasil para poder hacer una alianza para conseguir cinco votos más en el parlamento el gobierno que venga tiene que hacer negocio con un gobierno local y asegurarle que le va a hacer un puente una carretera y toma y daca de esto hay que tejer todo un sistema de alianza porque es perverso ese sistema como tiene mayoría un gobierno quien Cristo hace una mayoría es una mayoría ideológica que va a ser mayoría ideológica no tiene nada que ver y algún día yo supongo que reformarán esto Brasil supongo que se dará cuenta que tienen que cambiar el contrato social esto es es un macramé que ayuda a profundizar la corrupción resulta risueño para que se lleven por delante una presidenta con un montón de gente que tiene acusación y como ese voto ese voto de una doña jocosa por la honestidad del marido el otro día en cana el marido es una cosa yo que debieron de haber prohibido la transmisión mundial esa transmisión le ha hecho un mal a Brasil a Brasil como nación a Brasil como prestigio porque no es la cuestión del voto la fundamentación de terror rebajaron la categoría de Brasil en la consideración del mundo si hubieran votado sin fundamentar hubiera sido más sano para el porvenir de Brasil pero bueno y y creo que de todas estas cosas hay muchas lesiones para aprender creo que los partidos progresistas deben de profundizar su democracia ser menos piramidales y mucho más horizontales ahora es posible con estos aparatitos tomar decisiones que los compañeros del partido entiendan respalden o no respalden creo que los partidos son insustituibles tienen defectos porque defectos los hombres tenemos pero de a uno los hombres estamos fritos la historia la hacen corrientes y no la hacen y no la hacen individuos fenomenales no la hacen corriente puede haber individuos que interpreten y que representen en un momento de la historia una corriente fenomenal pero sin la fila india que compone la historia no se cambia la realidad por eso hago votos por los partidos reconociendo todos los defectos que tienen pero hay que pelear porque si no quedamos en manos del hombre fenomenal el invento que pueda ser una cadena periodística que te saca un tipo de allá porque es buen cantor acaba de salir un cantor por ahí de en un país de Centroamérica por estar tan desactivado el sistema político en el que salió un cantor mañana puede ser un futbolista o puede ser un mongo no importa no compañero se supone que un partido tiene la seriedad de un proceso hay que aprender de la iglesia católica es vieja la multinacional más vieja hace rato que inventó el comité central hace rato eso que llaman colegio cardenalillo y te lo venden con una belleza bárbara y la fumata y todo eso pero es un comité central que se reúne con todo el tiempo del mundo fija la línea que es lo que le conviene y después que fijó el rumbo dice y cuál es el tipo más indicado y todavía elige un viejo y si le invoca si sale bien dice el espíritu santo nos ha poseído y si sale mal error humano bueno pero hay una dirección colectiva ahí por eso compañero la derecha ha utilizado con muchos beneficios los errores que nosotros hemos cometido pero lo hizo en un momento histórico y en esto resumo donde la coyuntura económica estaba a favor para generar inconformidad y la más inconforme es parte de esa clase media que emergió y que no sabe por qué emergió fue el espíritu santo fue qué sé yo no se da cuenta que fueron las políticas que mal que bien se llevaron adelante obligando al reparto social no esperen en la historia gratitud igual no está mal no fue perdido que la gente viva un poco mejor a lo que vivía no está mal aunque no entienda aunque no nos agradezca no se hizo para que nos lambieran la mano y no se hizo porque había que hacerlo y finalmente ya va a pasar siempre que llovió paró yo estuve tres o cuatro veces preso dos me escapé y volví a caer ¿qué les quiero transmitir? hay que tener el coraje de volver a empezar siempre aprender de los errores pero ese volver a empezar ¿qué significa? aprender aprender de los errores tratar de hacerlo mejor y perseverar los únicos derrotados son los que bajan los brazos pero hay que tener la humildad cuando se triunfa de saber que el triunfo es relativo es un avance y sembrar para cuando nos vayamos para cuando nos vayamos de esta vida haya otros que levanten las viejas banderas de las dudas perdidas por eso partido sentido colectivo sentido de siembra y humildad estratégica y humildad estratégica hemos recibido mucho compañeros los antepasados nuestros nos han dado muchísimo algo le tenemos que dejar a los que vengan y de paso nada más ni nada menos que darle contenido a nuestra vida sino que somos consumidores de supermercados pagadores de tarjeta laburantes que tienen que perderse 3, 4 horas todos los días para ir a laburar y formar y formar y formar en la talla de acumulación de capitalismo y compre esto y compre lo otro y compre lo otro y compre lo otro y viva pagando cuentas y cuando querés acordar sos un viejo romántico y te pelaste ¡Pah! No hay que tener una causa para vivir y la causa es preocuparse por la suerte de los demás preocuparse un poco por la suerte de los demás bancar las derrotas y que no se nos suban los barretines en los momentos de triunfo porque todo derrota y triunfo son pasajeros gracias gracias Pepe tenemos más 10 personas para hacer preguntas y yo pienso que no vamos poder hacerlas todas pero vamos se me escapó una cosa en mi país la derecha se mueve también ¿eh? vive y lucha va a hacer todo lo posible por así que el Uruguay no es milagroso lo único que tiene el Uruguay que es chiquito y tenemos esta suerte tenemos más vaca que gente y las vacas son nobles y agradecidas si las tratas bien les da de comer y eso te recompensan son nobles bien Lúcia yo voy a leer los inscritos Lúcia da Caros Amigos Vanessa Ópera Rafael Pira Jornalistas Livres Ninja Marilu Cabanhas Radio Brasil Atual y a Vanessa Dacuti vamos lá Buenos días Pepe empiezo con saludos a usted y al pueblo uruguayo bueno ya hablaste bastante pero ayer el juicio Sergio Moro recibió un premio de la revista Time en Estados Unidos me gusta que hables sobre la relación que hay entre los judiciarios brasileños particularmente de Luis Sergio Moro y los Estados Unidos y también que hables un poquito sobre la ley de medios que ustedes aprobaste en Uruguay ¿cómo ustedes conseguiste aprobar la ley de medios en Uruguay y nosotros acá en Brasil tenemos tanta dificultad? Gracias Vanessa Ópera Monge Buenos días Pepe un placer hablar acá escuchar usted y bueno mi pregunta es un poco en el sentido de lo que hicieron los colegas pero en Brasil se habla mucho de que un de los peores errores del PT es que no ha logrado concientizar a las personas la clase media que ha llegado a otro patamar y eso lo logró Chávez que ha hecho una gran concientización politización de las personas y también un poco en Argentina y también en esos países está un avance de la derecha y una pérdida y un riesgo de pérdida de los derechos logrados en los gobiernos progresistas otra cosa que hablan mucho acá es de la democratización de la comunicación y de los medios entonces tenemos acá como todos sabemos el monopolio de pocas familias que dominan todo ah perdón el monopolio de pocas familias que dominan todo pero también en esos países en Venezuela y en Argentina se ha logrado un avance en ese sentido de democratización y eso no ha impedido la derecha de triunfar entonces la pregunta que quiero hacer es por qué está pasando eso en esos países que hicieron lo que PT no ha logrado hacer acá Felipe hola Pepe buenos días nosotros acá y en toda Latinoamérica creo que somos muy inspirados y hay una proyección y una mística muy grande de su liderazgo y de su gestión como presidente y eso también está muy con bases en un conjunto de decisiones de mucha coraje en dirección a una agenda progresista la regulación de marihuana la regulación del aborto la ley de medios y me gustaría que usted comentase también el rol que los movimientos sociales organizados tuvieron para generar un ambiente favorable y posible para implementación del conjunto de esas medidas progresistas Marilu bueno es un honor para nosotros tener Pepe Mujica acá perdón por mi español que no es tan magnífico como el tuyo Pepe pero quería saber cómo está acompañando el silencio del Supremo Tribunal Federal de Brasil sobre este golpe que sucede en nuestro país con los ministros Vanessa Buenos días Pepe teniendo en cuenta el escenario de disputa con la derecha frente a la democracia quería que hablase por favor cuáles son las principales amenazas amenazas a los derechos laborales en Latinoamérica pronto después tenemos otras preguntas pero solamente se se ver tiempo no se quedan para hablar Zé Eduardo Max a Sara da TV Brasil yo tinha me inscrito pero ya estoy contemplada en la pregunta de Vanessa a Simone las otras palabras y el Ricardo pero solo si dé tiempo primero el asunto de la ley de medios acompañando una sociedad con clases sociales con concentración de la riqueza con la viviencia del capitalismo las empresas de comunicación son empresas ¿de qué viven? viven de la venta de los avisos magistrativos ¿y quiénes son los grandes clientes? los grandes clientes obviamente no son de izquierda la mayoría ¿verdad? no tiene que impresionarnos la fatalidad de que los medios estén volcados por la derecha es casi una consecuencia acá no es un problema de maldad o de bondad después entra la maldad y la bondad incluso puede correr o no la honradez no existe la neutralidad eso es mentira no podemos ser jamás neutrales miramos a través de una realidad que es nuestros ojos ideológicos de pensamiento la manera de ver las cosas eso nos es inherente lo que podemos ser honrados en cuanto a lo que vemos transmitirlo o no pero el tono general nos tenemos que dar cuenta que no es favorable no puede ser favorable a las fuerzas de cambio justamente mucho menos aquellas que se definen más o menos socializantes digo esto para explicarnos porque si no pensamos de que esto es un maleficio esto no es ningún maleficio esto es la expresión del poder de las clases sociales nosotros sacamos una ley de medios tratando de acotar y de asegurar la mayor independencia posible no tuvimos totalmente suerte porque logramos aprobarla en el parlamento teníamos mayoría pero ahora la justicia nos tiró el bombo en unos artículos y ahí andamos las patadas porque es anticonstitucional ¿por qué hacen las justicias eso? las justicias son una construcción histórica de la sociedad y lleva naturalmente el conjunto de ideas que son representativas en alguna etapa de la sociedad a ver ¿cómo le fue a tirar dente? lo hicieron pedacito ¿no? ahora es un héroe para el derecho portugués era un traidor nuestros libertadores de América son libertadores para nosotros pero pero para el derecho español se los agarran y pegan cuatro tiros en aquella época y todo era justicia es decir el derecho representa un momento una etapa y una en el fondo una correlación de fuerzas desde el punto de vista político también es natural que suelemos tener estas dificultades a ver es probable que esto que está pasando se le pueden encontrar todos los pretextos jurídicos que esto esto es legal ah sí sí legal pero pero acá hay una realidad política se logró conformar una alianza para determinada decisión y eso después se encuentra en los fundamentos no importa se logró eso esta es la realidad entonces ¿qué les quiero transmitir? no podemos contar con un podemos contar a lo máximo con una actitud honrada de quienes manejan el sistema jurídico pero todo ese derecho construido por la historia nos va a poner siempre obstáculos al cambio por ejemplo la manera acerba como como una defensa como de principio debido a muerte el derecho a propiedad ¿no? eso quien tenga una mentalidad no creo que haya que blasonar que hay que expropiar ni nada pero creo que una sociedad tiene en determinado momento que tomar a ciertas medidas de distribución nosotros quisimos sacar un impuesto para las grandes concentraciones de tierra y mejorar con esa plata la caminería no nos dejó la corte tomó la decisión perdimos y ahora están ladrando por arreglar los caminos bueno inevitablemente entonces si mañana tenemos un derecho socialista va a haber gente que se va a sentir tiranizado por ese derecho entonces la ley de medios tiene obstáculos y los tendrá tenemos que encontrar caminos alternativos inventar nuestra forma de luchar y con desventaja porque si estos medios algún día están a favor de nosotros es porque hemos cambiado de vereda mire que ellos no se confunden en mi país hay un diario relativamente grande grande para Uruguay yo vengo de Japón hay diarios de 7 8 millones de ejemplares por día entonces los nuestros son volantes que se reparten en una esquina de todas maneras para Uruguay yo pensé que el diario más grande había acomodado hasta el tono con la dictadura para seguir escribiendo y más o menos en fin con esto el otro pero no se tiraba contra la dictadura yo dije siempre apoyaba a todos los gobiernos ahora vamos a tener el diario más grande cuando llegamos al gobierno no no capaz de más o menos darle lustre a la dictadura pero apoyar a la izquierda no cometen ese error de efectividad bueno y pienso que acá debe pasar algo parecido este es un problema dificilísimo y hago voto por los métodos alternativos de comunicación que hay que tratar de hacerlo crecer y hago voto por informar a la inteligencia concentrada en el esfuerzo en los muchachos que van a la universidad concentrar en el esfuerzo porque ese es el futuro proletariado porque el avance tecnológico la capitalización de la sociedad va a ir imponiendo en los hechos que los trabajadores de tipo tradicional dejan poca plusvalía y los que van a dejar cada vez más plusvalía son los calificados les va a costar a ellos reconocerse como proletarios pero siguen siendo proletarios el porvenir cada vez va a exigir más en el campo uruguayo por ejemplo aquellos gauchitos cosos no 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 ahora el tipo tiene que conocer lo que es un gps conocer el lenguaje que tiene una máquina trilladora etcétera etcétera está cambiando la naturaleza del trabajo y el propio capitalismo necesita trabajadores cada vez más calificados allí tiene la mayor fuente futura de ingreso también el purgante porque al tener más calificación pueden ser más difíciles de manejar entonces en Uruguay también en todas partes hay una concentración económica de los medios son poderosas familias de seguir esta política se van a desbordar las multinacionales de la comunicación no nos olvidemos que vivimos en un continente que que tiene un compatriota entre comillas que es el más rico del mundo en este momento ¿verdad? este los medios transnacionales cada vez van a tender a expandirse más por nuestras actitudes de ahí que la suma de pequeños medios de comunicación locales y alternativos adquieren una importancia de carácter estratégico bueno me han preguntado por qué el cambio en nuestra sociedad primero entender el Uruguay el Uruguay en materia de derecho ha sido en el contexto de América Latina un paisito raro medio vanguardista a lo largo de toda su historia fue el primer país que le reconoció el voto a la mujer estableció el divorcio por la sola voluntad de la mujer allá por 1914 está hablando de cosas muy viejas estableció reconoció en esa época la prostitución y la organizó con derechos sociales nacionalizó la producción de alcohol de boca chupe la bebida durante más de 50 años lo único que hacía bebida etílica en el Uruguay era el Estado y aseguraba que fue porque en aquella época se entreveraba mucho alcohol de madera que es más barato con el otro alcohol y es perjudicial a la salud entonces qué hizo el Estado manejaba la bebida lo cobraba un poco más cara y atendía a salud pública no se le ocurrió la ley seca por el contrario nosotros somos herederos de esa tradición esto no lo hicieron partidos de izquierda diríamos partidos burgueses no sé lo que fuere no importa tuvimos algunos gobiernos que recibían los dirigentes anarquistas lo echaban de la Argentina y le daban asilo en Uruguay y tuvimos algún presidente que que instrumentó estas cosas y tiempo después manejando un diario cuando muere el Lenin escribe todo el mundo de pie es decir un tipo de liberalismo muy si Uruguay hubiera sido un país de 50 60 millones en el mundo saben lo que dirían la socialdemocracia se fundó en Uruguay pero como somos cuatro gatos locos ni contamos ¿está? lo digo esto a conocimiento comparativo de lo que es nuestra historia y lo que es la historia de América tuvimos un gobierno ¿a quién se le puede ocurrir hacer un gobierno un ejecutivo colegiado? sí señor tuvimos ese experimento lo trajeron de Suiza y ha sido un montón de cosas que nos dio este Uruguay medio híbrido el único país de América Latina que conserva la refinación de petróleo y la distribución de petróleo en mano de una compañía del Estado la producción eléctrica en mano de una compañía del Estado los teléfonos la parte más importante en mano de una compañía del Estado el principal banco un banco del Estado ¿es un país socialista? no es el Uruguay este y la empresa más privada más grande es una cooperativa este por eso en ese marco no tienen que extrañarse de que nosotros pudiéramos llevar adelante la ley del aborto como una manera de defender vidas porque aprendimos lo siguiente nadie está a favor del aborto ni siquiera las mujeres que tienen que pasar por ese periplo ¿quién va a estar? no está nadie pero el aborto sigue existiendo por una cantidad de circunstancias sociales y fundamentalmente lo padecen peor las mujeres más pobres que no tienen los recursos que logran las mujeres que tienen altos ingresos es además una discriminación contra las mujeres pobres la legalización significa esto con determinadas condiciones el Estado se hace cargo pero primero hace el esfuerzo de que la mujer no quede aislada y pueda intentando que retroceda en su decisión ¿por qué? ¿qué hace una gurisa de 15 años que tiene un padre conservador intolerante y se encuentra con un drama de eso y queda sola ¿quién se hace cargo de ayudar a esa gurisa? no no, no es mejor poner los problemas en la legalidad arriba de la sociedad y hacerse cargo por esa vía logramos por la vía del apoyo de que haya un margen de mujeres que retrocedan en su decisión porque las apoyamos no las dejamos y después cumplimos con lo otro y sabemos que esa política se va a imponer en el mundo y la regulación de la marihuana es el primer paso contra una política estúpida dice Einstein no puede si quiere cambiar no puede seguir haciendo lo mismo llevamos casi un siglo reprimiendo metiendo gente en canas persiguiendo con unos aparatos policiales infernales y el narcotráfico se caga de risa como tiene el monopolio asegurado siendo audaz tiene el monopolio por la represión del Estado ¿cuál es la política que queremos empezar a ensayar en un país pequeño? vamos a robarle el mercado el narcotráfico vamos a dejarlo sin mercado eso te saco la causa económica eso significa propagar el coso eso no nosotros no estamos a favor de ninguna adición pero si lo mantenemos tapado y escondido no sabemos quiénes son ni la ayuda que le deberíamos dar en determinado momento a ver acá hay una cuestión de grado si yo me tomo dos whiskeys por día o tres bueno tal vez que no me haga bien pero los los bancos si me tomo un litro un litro y medio soy un alcohólico me tienen que atender es un problema de salud no tiene vuelta bueno si un gurí se fuma un cigarro de marihuana lo tengo que meter en cana por fumarse un cigarro de marihuana si empieza a andar como zombie de la noche a la mañana lo tengo que atender pero para eso lo tengo que tener identificado conocerlo si no cuando lo voy a atender ya es tarde se desbarrancó cuanto más esconda el problema más en soledad dejo a la gente que tiene el problema yo creo hoy están hay varios presidentes en América que piensan que están empezando a pensar así sobre todo en América Latina el de Colombia el de México varios ¿por qué? porque es evidente cada vez más gente presa y cayó el cartel de tal cabecilla tal salieron 10 bandas de la barra que quedó ahí que siguen y dale y dale ¿por qué? porque la tasa de ganancia es monstruosa y mientras la tasa de ganancia sea monstruosa va a haber gente audaz que se tira al agua poderoso caballero don dinero decía que veo hace 400 años capaz de transformar el oro en bosta y la bosta en oro si es capaz de corrompernos en la política que no va a ser en el campo de pero lo peor es que el narcotráfico ayuda a difundir más la adición porque el narcotráfico precisa trabajadores mercachifle baratitos que vendan droga y que previamente son adictos y que para tener droga venden para tener algún peso para poder fumar entonces se alimenta a sí mismo y se alimenta a costilla a los pobres desde luego trata de venderle a los ricos también si puede y vaya que hay muchos ricos que se la dan la papa que sabes cómo bueno entonces nosotros hemos tratado pero lo hacemos tratando de crear una alternativa una política alternativa constatando el fracaso para que ustedes se maten de risa y no ser sectarios la mejor fundamentación la vi yo en un reportaje que le hicieron a Friedman en la década del 90 el pope del neoliberalismo porque hace un análisis de mercado de la droga y se la agarra con el gobierno de Estados Unidos le dice está construyendo un monopolio con su medida represiva Friedman había vivido la ley la época del alcohol seco de la ley seca en Estados Unidos y tenía memoria y hay otros viejos brillantes como como David Rockefeller como Soros que también vivieron aquello que tienen muy claro que la política de represión no sirve que se necesita vota bueno y bueno las amenazas laborales el proyecto que tiene que venir cuando hay crisis la derecha y las empresas se asustan por los gastos del Estado hay que recortar el gasto como hay que recortar el gasto hay que recortar los gastos sociales naturalmente hay que contener la inflación y el salario ayuda la multiplicación entonces aparecen todas esas medidas mientras la economía crecía mientras China demandaba y pagaba precios altos y todo lo demás la derecha hizo buenos negocios la derecha capitalista le iba bastante bien entonces miraba para la izquierda y contemplaba las aventuras justicieras que estaba haciendo la izquierda en materia de reparto y las toleraba porque le iba bien pero como ahora se complicó la pista no puede permitir esos gastos es casi natural es una pelea por el reparto es una pelea por el reparto del bizcocho y estas son las amenazas laborales lo debían de tener presente todos los trabajadores que seguramente como en todas partes pueden tener diferencia no deberían de cometer el error de atomizarse o de romperse o de no tener un frente común de lucha cuando se les puede venir temporal encima y tener capacidad de resistir y la mayor capacidad de resistir los trabajadores es cuando están juntos y para estar juntos hay que bancarse si pretendemos que todos piensen igual y piensen lo mismo y digan el mismo catecismo eso no es posible ni será nunca pero tienen un interés común defender las conquistas sobre todo las conquistas laborales en un momento que seguramente la propia economía el avance de la derecha va a intentar poner recorte esta película la hemos visto varias veces en la historia de América Latina varias veces ustedes brasileños también la vieron revisen la historia y van a ver la historia del viejo partido trabajista así que y la hemos visto en la historia de la Argentina y en nuestra propia historia por eso hago votos por la diversidad de visiones en los movimientos sindicales pero la unidad global en los momentos trascendentes para defender lo que tienen sé también por experiencia que el bicho humano es el más inteligente y el más bobo porque es el único capaz de tropezar varias veces con la misma piedra